Hola y muy buenas tardes a todos. Mirad, hoy traigo el T-Shot PRX, este modelo en concreto, me recuerda mucho al color que se ha puesto tan de moda este año pasado, al Tiffany's. Es un reloj que he tardado en tenerlo porque está muy demandado, pero ya lo tenemos en relojerías la guarda. Es un reloj automático, es un Powermatic 80, 80 horas de reserva de marcha, tiene el sacado de correas rápido, se le pueden poner otras correas, aparte de la de acero que es este caso, acero 316L. El reloj tiene un dial espectacular, vamos a ponerlo en la hora de los anuncios y la hora de los anuncios es esta. Sonrisa, 10 y 10. El reloj es un reloj de 40 milímetros, 39 y medio de ancho con 40 de largo, es un reserva de marcha de 80 horas, aquí tenemos la maquinaria vista, la caja es tipo barril, cierre de mariposa, con doble clic, cierre de mariposa, grabado de 1853 de la fundación, cuando se fundó la casa Tissot. Es un reloj setentero, concretamente de 1978, si no recuerdo mal. Es un reloj finito, es un reloj muy ponible, muy elegante para todos. La relación calidad-precio de las marcas suizas junto con Certina me parece a mí de las más acertadas actualmente, ¿vale? Calidad-precio espectacular, ¿vale? Oris antes era de muy buena calidad-precio, pero es que ahora con los últimos calibres Oris se está yendo de las manos también, como muchas relojerías, ¿vale? En este caso, el Tissot, para mí, la calidad-precio de este reloj es espectacular, tiene un toque setentero que, como ya los que vais siguiendo el canal, ya vais viendo que me voy decantando por ese tipo de relojes, ¿no? Son relojes que me encantan. Aquí podemos ver el dial, mirad qué dial más bonito, es un cristal de estafiro, acero 316L, 80 horas de reserva de marcha, automático, bueno, no puedo decir mucho más, pero ya te os digo que es un reloj muy, muy bonito. Aquí es para que veáis el dial, ¿vale? Ahora vamos a ponerle un poquito de luz, lleva Superluminova, es lo que son las agujas, vamos a buscarle el toquecito de luz, mirad ahí, pam, pam, vamos a hacer aquí un zoomito, mirad qué color tiene a la luz, ¿qué os parece? Y a la sombra, queda así, ¿qué os parece? Es un reloj muy bonito, la trasera vista, con el grabado, es un 100 metros, bueno, que para el día a día y para el uso está muy bien, es un reloj, la verdad, muy ponible. Vamos a ponerlo otra vez en la muñeca, y tiene un toque diferente, ¿no? Un ochentero, muy bueno, yo lo veo muy ponible, me recuerda a uno de mis Seiko preferido por la historia que tiene conmigo, que es este, este Seiko, mira la caja que es muy parecida, tipo barril, correa, todo, ¿vale? Digamos que es este estilo. Bueno, es un estilo muy parecido, y no sé, ¿qué opináis del reloj? Ya os he dicho que lo tenemos en la guarda, disponible, en todos los colores, ahora entrarán los cronos, y espero que os guste tanto como a mí. Mira qué bonito que es, ¿vale? Ice Blue, me parece que se llama el azul este, pero bueno, no tengo que decir nada más, simplemente que a disfrutarlo, ¿vale? Venga, un abrazo para todos. Adiós.